No va, ya está, ahí tenés lo tuyo. Me parece que te faltan un par de ceros, chiquita, ¿no? Es lo mismo de siempre, Malala. Lo mismo de siempre, pero con la inflación que hay, me parece que deberías actualizar un poquito eso de lo mismo de siempre. No te olvides que somos socias, ¿no? Somos socias, nosotras, lo último que me faltaba escuchar, vividora, sanguijuela, agradecele al cielo que te sigo pasando lo tuyo, chupasangre. Agradecele, chupasangre. ¡Grata! Mira, yo te enseñé todo, querida, y ahora te voy a enseñar algo nuevo, respeto. Porque quiero que sepas que si este dinerillo no me alcanza, a mí se me puede soltar la lengua, chiquita. ¿Me haces un favor y la acompañás a la salida a esta señora? Porque no puedo, tengo cosas muy importantes que hacer. ¡No me toques! Delfina de cabotaje. Y vos, transferímelo. Respeto. Ya vas a ver. Respeto. Respeto, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. ¡Sácaselo! ¡Sácaselo! ¡No me lo sacas! ¡No me lo sacas! ¡No! ¡No!